El séptimo arte con sus estrenos y los clásicos también son noticia en CNC, en pocas oportunidades las pantallas de cine proyectan contenidos que provengan de un arte diferente a las películas y sus historias. Hoy la magia y la magnificencia del mundialmente conocido Circo del Sol podrá ser visto por todos en Colombia con el estreno de su adaptación cinematográfica Cirque du Soleil Mundos Lejanos. El cineasta Andrew Adamson, director de la taquillera saga Shrek, y James Cameron, productor ejecutivo y supervisor de 3D, unieron fuerzas para adaptar varios proyectos para el cine de la compañía circense, donde el tedio del día a día es sustituido por el poder de la imaginación, la ilusión y la narrativa de los sueños y la fantasía. Cirque du Soleil Mundos Lejanos se comenzará a proyectar en Palmira desde este próximo viernes 22 de febrero.